La boca de mi vida, en mi corazón Se me sabe que es todo lo que es el entorno Que se va a caerlo en mi corazón La boca, la boca de mi vida La boca de mi vida, en mi corazón Se me sabe que es todo lo que es el entorno Que se va a caerlo en mi corazón La boca, la boca de mi vida La boca de mi vida, en mi corazón Sabes que es todo lo que es el entorno Que se va a caerlo en mi corazón La boca, la boca de mi vida La boca de mi vida, en mi corazón 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 La boca de mi vida, en mi corazón